Hola a todos, bienvenidos a Bellalistantes, espacio donde decidimos consentirnos y hoy me encuentro con Paula Ruiz. Hola Paula, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno Paula, cuéntanos de qué vamos a hablar hoy. Bueno, hoy vamos a hablar del cuidado de las uñas y cómo lo podemos hacer desde nuestra casa, ya que a veces de pronto no tenemos el tiempo necesario para poder ir a un salón o un lugar especial en uñas, algunos tips y cositas claves para que nuestras uñas se vean bien. Exacto, a veces se nos llega a quebrar muchísimo, ¿qué podemos hacer para controlar esto? Ok, hay dos cosas que les pueden ayudar a ustedes mucho y es la prevención y luego el arreglo. Entonces para la prevención les voy a dar un tip súper útil, que la idea es que están súper constantes, esto ayuda a fortalecer las uñas, porque a veces de pronto como mamás o como personas que estamos en la casa todo el tiempo, las mojamos mucho o usamos muchos detergentes, esto lo que hace es debilitar las uñas y adelgazarlas. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a usar un frasquito que podamos cerrar, puede ser de la compota que la ve y me sobró, bueno, ya ustedes mirarán qué frasquito se les acomoda. Ponemos un chorro de aceite de oliva, machacamos un diente de ajo, un pedacito de cebolla, lo picamos y lo metemos, lo cerramos muy bien y dejamos reposar durante ocho días. Al octavo día lo abrimos, cogemos un copito o algodón y lo ponemos sobre todas nuestras uñas, nuestras uñas deben estar libres de esmaltes, de bases, recién lavadas, con agua fría y lo que hacemos es que ponemos esta mezcla en nuestras uñas durante quince días, por las noches, por la mañana, digamos que en el tiempo que mejor se les acomode y lo dejamos más o menos unos cinco a diez minutos y enjuagamos. Esto va a ayudar a que nuestras uñas se fortalezcan, pero tenemos que ser súper constantes, tienen que ser quince días. Y ya cuando se nos ha partido, muchas veces como que no sabemos qué hacer, ay, se me partió, ¿qué me pongo ahora? Me toca cortármela y yo no quería. Es muy fácil. Hay pegantes que pronto pueden decir, ay, eso puede dañar mi uña, pero no es así. El que usa su marido, su papá para pegar la madera, que hay diferentes marcas, simplemente usamos un pedacito con papel higiénico. Entonces lo que hacemos es que cortamos un pedacito de papel higiénico, de pronto se nos abren como las capitas, cogemos una delgadita, lo ponemos en donde tenemos el quiebre de la uña y ponemos este pegante, lo dejamos secar y hacemos ese procedimiento de nuevo. Si vemos que nos queda un turopito, simplemente con una lima convencional como esta, lijamos un poquito para arriba, ya luego ponemos nuestra base, nuestras dos capas de esmalte brillo y solucionado el problema. Así que esos son los dos tips que les puedo dar para mantenerlas fuertes. Y complementando lo que acabas de decir del papel higiénico, también he visto que hay gente que corta un pedacito como la esquina de las bolsitas de té y hacen el mismo procedimiento. Se puede hacer perfectamente también con las bolsitas de té, incluso mucho mejor, con las bolsitas de té, es más fuerte. Sino que no todo el mundo de pronto tiene una bolsita de té, por ejemplo yo no consumo mucho té, pero pues que no tiene papel higiénico, ¿no? Entonces, pero también con las bolsitas de té sirve perfecto. Y me imagino que la alimentación influye mucho. Sí. Pienso que ese es un 80% de lo que necesitamos corregir a la hora de fortalecer nuestras uñas. Y va el primer tip de alimentación, que es un error que cometemos muchas, y es que nos han enseñado desde tiempo atrás que el fortalecimiento de las uñas se da por consumir calcio. Entonces, a veces nuestra mamá o de pronto otras personas dicen, toma esta leche, nos podemos tomar la vaca entera y esto no va a ser, digamos, que un cambio muy efectivo. Ayuda a tomar leche, pero no es lo principal. ¿Por qué? Porque nuestras uñas están hechas de queratina, de ácidos, de agua, pero de calcio tiene un 0.05%. Entonces, en realidad lo que nos va a aportar va a ser mínimo. Pero es muy importante consumir mucha agua, es muy importante consumir muchas verduras y muchas frutas. A veces de pronto puede cansar un poquito, pero lo podemos hacer de una manera divertida en sala de frutas. Bueno, hay muchas maneras de consumirlas, pero la alimentación es súper fundamental y el agua. También es importante consumir frutos secos para el tema de las uñas y el tema de granos. Frijol, garbanzo, lentejas, nos ayudan mucho también para nuestras uñas. Así que como ustedes han dado cuenta, el agua, la buena alimentación, las verduras y por supuesto las frutas son esenciales para mantener nuestras uñas, pero por ejemplo, ¿qué tipo de verduras son recomendables? Ok, es muy importante consumir zanahoria, es muy importante consumir cebolla, las verduras verdes, que a veces son las que menos gustan, lechuga, son muy importantes. Digamos que en general todas son muy importantes, pero las que más influyen es zanahoria, cebolla, lechuga, habichuela, es muy importante. Entonces podemos hacer una ensalada con esto y nos ayuda perfecto. Bueno y ya aquí estamos hablando de la alimentación. Hay un elemento que es esencial para cuidar nuestras uñas y es el ajo. Correcto, como lo mencionamos ahoritica al principio con el truquito que les di para fortalecerlas, el ajo es muy importante para el tema del fortalecimiento de las uñas. Incluso en muchas marcas se pueden dar cuenta que tienen bases a base, valga la redundancia, de ajo y limón, porque estos son dos componentes que ayudan a desmanchar, ya que a veces nuestras uñas se manchan mucho por usar colores fuertes como el rojo o el negro y el ajo porque ayuda a fortalecer. Entonces, aparte del tip que ya les di, que es como la mezcla de aceite de oliva, ajo y cebolla que dejamos reposar, también lo que podemos hacer es que tomamos un diente de ajo, lo rotamos por las uñas de manera circular, digamos que eso no afecta mucho, eso va a ayudar a fortalecerlas. La uña tiene que estar limpia, no puede tener base porque simplemente no va a estar en la lámina de la uña, sino se va a quedar en el químico. Eso es súper importante, el ajo ayuda bastante. Ya que estás hablando de las manchitas, ¿cómo prevenir esas manchas amarillas que a veces tienen las uñas? Ok, hay dos tipos de manchas, hay unas que nos salen de pronto lineales blancas, estas por la alimentación, quiere decir que no estamos consumiendo la suficiente agua o las frutas, estas se previenen de esa manera. Y las amarillas vienen por usar mal los esmaltes, muchas veces por practicidad o a veces por economía preferimos ponernos dos capas de esmalte y ya, no ponemos ni base ni brillo. El brillo no infiere mucho, el brillo es para mantener la duración y como su nombre lo dedica el brillo, digamos los 8 o los 15 días que voy a tener mi manicure, pero la base es súper importante, la base no se puede olvidar a la hora de poner el esmalte. ¿Por qué? Porque el esmalte tiene unos químicos más fuertes al llevar color y esto no es beneficioso para nuestra lámina de la uña, nuestra lámina principal, entonces para esto existen las bases protectoras que hay diferentes tipos. Está la que tiene queratina, la alargadora, la fortalecedora de diferentes marcas, la de la rosada que es como la más común o la de ajo y limón, cualquiera sirve, simplemente usted debe ir conociendo qué tipo de uña tiene, qué tipo de lámina de uña, qué marca le gusta más, digamos que eso no tiene mucha importancia, lo importante es que nos pongamos base, así prevenimos nuestras manchas amarillas de las uñas. Bueno y a veces que tenemos nuestras uñas pintadas y decimos no, se me cayó el esmalte de eso, entonces quiero quitarme todo el esmalte y hay personas que se retiran el esmalte así, sin removedor. Lo peor, lo peor ¿por qué? Porque nuestra uña está compuesta por diferentes láminas, no las vemos mucho, de pronto a veces las que han sufrido de uñas quebradizas de pronto si ven que se empieza como a levantar una capita y uno, eso debe ser base, esa es la lámina de la uña, cuando nosotros retiramos el esmalte de esa manera o lo hacemos así, nos estamos llevando el producto más la primera capa de la uña, entre menos capas y láminas de uña tengamos más débiles, más o menos podemos tener entre 1000 y 1500, o sea son muy delgadas, pero pues entre menos tengamos más débiles son, así que siempre es recomendable poder usar un quitasmalte apropiado para hacerlo, hay unas que tienen menos acetona y otras que tienen más acetona, dicen que los que no tienen acetona son los mejores, yo les digo que no, porque si no tiene acetona tiene un químico peor, entonces siempre es importante que tenga acetona, pero nosotros lo podemos buscar dependiendo del porcentaje que queramos, digamos que no tiene como un rango específico de qué porcentaje, qué porcentaje, pero tiene que tener acetona, súper importante, para que realmente se dé el resultado que queramos y lo retiramos con este quitasmalte, tener paciencia porque después es peor, después, ay porque se me debilitó, porque se me manchó y es por esto. Ah, y también a veces comienzan a salir como escamitas, sí, principalmente por eso. Sí, 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 y luego maquillarlas es peor porque se nos desnivela, también hay unas bases niveladoras que lo que ayuda es que nuestra capa quede pareja, pero para esto también ayuda mucho el limado, que ahorita te voy a hacer una muestra de cuál es la manera correcta de limar para que no se levanten las capas, pero sí es importante hacerlo con los productos adecuados, el retirado del esmalte. Bueno, y qué trucos le puedes dar a los celedientes para acelerar el crecimiento de las uñas. Ok, es muy importante, como ya mencioné, el tip que les di al principio de poder hacer esta mezcla y poderlo hacer constante, el tema de la alimentación, creo que eso es como, va a ser como la reina en estos tips, si no estamos bien por dentro, nuestra piel y nuestro cuerpo no lo refleja hacia afuera. Es muy importante el limado y precisamente vamos a hacer la demostración. Ya tengo acá una uñita lista para limar. Es muy importante tener en cuenta qué tipo de lima estoy usando y cómo me estoy limando las uñas. Entonces las limas, si ustedes las tocan, son como carraspositas. Hay cierto tipo de granito para las limas. De pronto a veces no vienen marcadas, pero si usted va una distribuidora o un almacén de belleza, seguramente la chica lo va a saber y usted simplemente le pregunta, ¿es necesario que sea granito 150, número 150? Este es el que necesitamos para limar nuestras uñas. De pronto si es más suave, no nos va a dar la forma deseada y si es más duro lo que vamos a hacer es levantar esas láminas de las uñas que yo mencionaba ahora. Entonces lo vamos a hacer por el lado más suave, siempre va a tener dos, este que de pronto es para pulir los lados, pero yo siempre prefiero igual hacer todo con este, depende también del grosor de las uñas. Hay personas que tienen las uñas muy gruesas, de pronto necesitan un granito más fuerte, pero en la misma lima 150 lo van a encontrar. Entonces la manera correcta de limar nuestras uñas es hacia un solo sentido, les voy a demostrar. De esta manera yo debo limar mis uñas. Puede ser un proceso un poco más lento porque a veces estamos aceleradas incluso las profesionales en las uñas por acelerarnos, entonces lo que hacemos es esto, pero esta es una manera inadecuada de poderlas limarlas, de limarlas por lo mismo, porque levanto las capas, porque a veces al hacerlo tan rápido simplemente lo que hago es que me doy cuenta que me quedó chueca, entonces vuelvo y limo, entonces malgasto más la uña. Y me quedo sin nada. Me quedo sin nada y entonces ya no me las puedo pintar. Ay Dios. Pero sí es importante que lo hagamos de esta manera, para un solo sentido y cuando yo voy a limar mis laterales, igual. Y lo hago para arriba, ahí obviamente de pronto nos empiezan a salir extras de las uñas que a veces nosotros pensamos que son cueritos, pues igual los podemos retirar con un corta cutícula, que es muy importante hacerlo. Y ya les voy a mostrar la manera adecuada porque eso también afecta el área de cutícula que muestra alrededor de mi uña y pues todo es un complemento, ¿verdad? Entonces acá estamos limando nuestras uñas y a veces de pronto esta técnica da impresión de que voy como más lento, pero como por ahí dicen, lento pero seguro. Entonces de pronto si lo hago rápido, me equivoco y tengo que volver a repasar. Si acabo despacio, simplemente ya tengo la forma deseada para mi uña y simplemente ya se empezará a retirar la limpieza. Acá les voy a mostrar la manera correcta de hacerlo con el corta cutículas porque este es otro elemento enemigo de las uñas y de las cutículas. Así que es recomendable que sea universal, el más grandecito, porque este tiene un filo adecuado. Normalmente nosotras las profesionales lo afilamos cada 8 o 15 días porque lo usamos mucho, pero una persona que de pronto no tiene un uso tan constante, lo puede hacer una vez al mes, una vez cada dos meses y es súper fácil de lijarlo. Digamos que hacerlo nosotras mismas, no se lo recomiendo, pero simplemente uno va a una ferretería y pide que le lijen los corta cutículas y lo hace. Así que son tips que nos ayudan para que nosotros podamos hacer nuestro propio manicure en la casa y les voy a mostrar. Aquí si se fijan, se nos levantó un poco la cutícula con la piel. Al limarlo, la manera correcta es la siguiente. Yo abro la piel para no lastimar, ubico dónde está mi cuerito y corto. Ya se fue la primera parte, ubico dónde está mi cuerito y corto. Y así hasta que ya llegue a la parte en la que quiero cortar y listo. Porque a veces nos herimos o porque a veces cuando vamos al salón sentimos como que me lijaron, como que el otro día me quedó dolorido. Porque a veces nosotros por el afán o hay algunas chicas que lo manejan, lo que hacen es esto. No sé si han visto que hacen como así. Lo que está haciendo está pellizcando la piel. Entonces si realmente no hay que levantar, yo estoy rasgando. Entonces la forma correcta es simplemente tomar, cortar y ya cuando corto no tengo que jalar. Simplemente ya se cortó y retiro. Y así queda mi cutícula y mis uñas limadas para tener un manicure perfecto. Sí, porque hay personas que llegan a jalar. Sí, llegan es a herir. Eso es lo peor. Y hay algo que es muy importante tener en cuenta. Algunas mujeres de pronto les gusta que les saquen más, pero entre más yo saque, más me sale. Así que debo quitar lo justo, que es el cuerito que me salió y listo. Y ya. Bueno, he visto personas que utilizan la uña un poquito más cuadriculada, redondita. ¿Esto va en gustos? Sí, van gustos y pienso que ahoritica en este año pues han salido como más técnicas y más formas, pero eso ya va en moda o van gustos. Simplemente saber qué tipo de punta me sirve para mi uño. Simplemente que quiero demostrar y de esa manera la limo. En internet, encuentro. Perfecto. Entonces ustedes no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Por favor, recordemos las tuyas. Claro que sí. Es All My Nails by Pau Ruiz. Así nos encuentran en Facebook, en Instagram y en Twitter. De la misma manera, cada palabra separada con guión abajo. Perfecto. Paula, muchísimas gracias por estos grandes tips que nos van a servir muchísimo. No, con mucho gusto y gracias pues por poner atención. Y ustedes muy pendientes de nuestra programación aquí en Hogar TV. Chao, chao.